Estos voceros del régimen neoliberal, presidente, están rebasando la línea de libertad de expresión, como lo hace también el señor López, al que le dicen el teacher, quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila, Jesús Ramírez, nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga. El señor dice que nos pagan por las preguntas. Mi pregunta es, ¿la Secretaría de Gobernación, a través de radio y televisión, podría hacerles un exhorto a conducirse con respeto, con que no hagan mentiras falsas? Y además mataron a un empresario, lo resucitaron, dijeron que se acababan las clases, no fue mentira. Y continúan con ese discurso de odio, racismo y clasismo. Esa sería mi pregunta, señor presidente. Pues mire, eh... Gracias.